Ajá, tú puedes llevarle 20 años. En edades, ok, ya sé lo que vas. Pero, ajá, no es que vas a tener 15 y vas a estar con uno de 35. Si no, coño, deja que por lo menos lleve a 24. Claro, yo tenía 21, 21. Una sola vez lo voy a decir y no lo voy a repetir, ¿ok? O no sé, 21. Cuando yo me estaba grabando de colegio, Giovanna tenía tres meses. Qué chimbo, chimbo. No lo voy a olvidar. Claro, pero es que es como lo que va a decir él, porque... ¡Tres meses! Escúchame, en otro plano sería pedofilia. Exacto. Qué horrible la tal. Pero ya cuando eres mayor de edad, y no solo ser mayor de edad, porque no basta con tener 18 años. O sea, que sí puede ser tu papá. Sí, él podría ser un pelón de 17 años, podría ser mi papá. Un pelón, sí. Sí. Pero, bueno, pero es que yo no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo con las relaciones así, si mi hija me lo diría. Y no tengo cara para decirle no, no, no. Pero ya cuando llega una edad como que ya sí. ¿A qué edad tenías tú cuando tú lo conociste? Yo a los 21. 21, claro. Igual, pero no es algo que le recomiende. 21 y yo tenga 38 con dinghy. Está bien. Claro, pero... Es, dinghy. Y el dinghy cuadra, papi. Ok, pero te lo pregunto a ti. ¿Tú dejarías que Fernanda a los 21... Ya no la tendrías que dejar, pero ¿qué le aconsejarías? Sí, cásate con una persona mayor. Si tiene dinghy, sí. Si tiene real, es lo que quieras. ¿Tú sabes lo que es el dinghy? Claro. El dinghy. No, yo tengo dinghy porque ya tenía un hijo. Ah, yo pensé que... Yo era el yate con el dinghy. Yo pensé que era un dinghy. Ah, no. Entendí, ya se entiendes. Un dinghy para pasear por ahí. Yo tenía un dinghy. Sí, imagínate, el día que yo le voy a pedir la mano, claro, mi suegra en ese entonces dice, eres un tipo de 38 años, con un hijo, mi hija tiene 21. Dos matrimonios anteriores. Dos matrimonios, este sería el tercero, ¿sabes? O sea, no es fácil digerir eso. Amiga, amiga. Claro, hoy en día mi suegra me quiere más a mí que a ella, pero... Y otra cosa que, él ya era famoso y entonces se sabía en detalles de su divorcio, ciertos o falsos, porque lo decían en todas las noticias. Entonces, la... Google. Claro. Epa, o sea, era chimbo, ¿entiendes? Yo porque, de verdad, gracias a Dios, me considero que siempre he sido muy madura, sin embargo, no, obviamente no tenía la madurez que tengo ahorita, hubo un momento que fue duro, o sea, hubo un momento que era como que, las comparaciones, el que él ya sea tan vivido, porque tú a los 21 años, amiga, usted cree que usted vivió, usted no ha vivido. No, le da un número, le da un número. Es así, es así. No, pero a los 21, a los 21 sí, te falta por vivir. Pero es así, y tú no te casas con el pasado, tú te casas con el presente. Bueno, pero, y yo había vivido mucho, o sea, yo fui una chama que yo viví rápido, conciso y viví cosas a la edad que no tenía que estar viviendo y no me enorgullece, pero eso te da, o sea, te da... Pero eso está bueno. No, porque la redundancia te da vivencia, porque te da maldad, te da... Después no estás de viejo haciendo cosas que pudiste haber hecho a los 18, ¿me entiendes? Bueno, yo, esa fiesta que quería ir y que no pude ir, fue porque no fui cuando chama y no me dejaron ni ahorita. Ah, viste, bueno, pero... Bueno, pero está bien, yo... Eh, él tiene... Su papá ahí te... Tiene razón, mis papás también te llegan como más o menos a la edad de ustedes. ¿Y están juntos? ¿Cuántos tiempos tienen que hacer? Coño, bastante. Es que la mayoría de los papás de uno... Más de 30. O sea, llevan una... Pero es que yo, con lo que dijiste ahorita, Irra, la edad es un número, y nosotros dos, porque ella es más madura de la edad que tiene, madura, no en cuanto a aspecto, porque ella se ve súper espectacular y se ve mucho más joven, pero madurez es mucho más madura que la edad que tiene, y sobre todo a los 21 años, eso pesa mucho, quizás a los 34, pero a los 21, cuando te vas a casar, ella tenía 21, pero ya era madura como una mujer de 27, 28 años, es madurez. Eso creía yo. Y yo soy un carajito, que soy de 52, pero soy inmaduro como un carajo de 25. Claro. Y bueno, por algo te casaste con ella a esa edad, porque dijiste... Bueno, mira... Ponte, no se casaron a los 21, se conocieron a los... No, me casé cuando tenía 23 y ya yo para 24. Ah, ok, ok, bueno, pero por algo te casaste, porque dijiste, ella es muy bien madura. Nos conocimos a los 21 y hubo como dos años ahí, intermitentes, dos años, como un año y medio intermitentes, que cada quien hacía lo que había dado la gana, open mind ahí, medio raro. Como que relación abierta, ¿no? No sabemos que... No, no, sino que... Relación abierta sin ser aceptada, ¿sabes? Exacto. No, porque en el mundo... Que no, ¿tú me viste con otra? No, no, no. Habíamos terminado y de repente nos veíamos, salíamos... Ah, debemos de las relaciones abiertas. Ya va, claro, porque en el mundo actoral hay como una... Hay como que algo más abierto que el mundo convencional que... No, pero yo para eso sí soy muy convencional. Tú te salías de esa... Sí, sí, el otro día le digo, pero tipo serio, ¿no? Coño, pero tú sabes... Ustedes saben de lo que hablo, ¿no? Tú habéis tomado macho alto. Claro. Los actores como que... Vecho, eso es todo contra todos y son como que todos... Oye, bueno, cada... No, no, pero no es así, no es tan así. Verga, papi. No es tan así. A ella lo que está sonando raro, no sé si es mímico. No es así, no es el mío, es el mío. Vimos una serie. ¿Dónde? Machos alfa. Machos alfa. La mujer le ofrece al tipo hacer una relación abierta. Total que el tipo le monta más cacho que... O sea, el tipo le monta demasiado cacho y cuando la tipa le dice una relación abierta, el tipo qué? Epa, no, yo no quiero. Entonces te dices, esa es la ironía. Total que después de ver la serie le digo, bueno, tú y yo, una relación abierta. Y dice, no, no, no. No, tú no podrías. Pero me echó a mí el peo, como que yo no podría. Es más, pero si se lo presiste. Es más, no. Joda que puede ser verdad. No, porque no, a estas alturas yo no lo creo necesario nuestra relación. Pero él le dijiste a él que él no podía. Eso fue ahorita, eso fue hace dos días. Lo digo odiando y anoche se lo dijo al papá, le dijo, mira que Juan y yo, y el papá se cagó en la risa, le dice, pero si no puede, te dio una relación abierta y conmigo, con tu esposo.